de casados, don Pepe Fonseca, los saludo a todos, y si están de acuerdo, pues haremos la mesa en dos tiempos, ¿no? Hoy y mañana, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Roy, muy buenas tardes, ¿cómo están? René, muy buenas tardes. Don Pepe, querido. ¿Qué pasa, mi estimado Joaquín? Una provocación, don Pepe. Muy breve, Joaquín. Mira, es muy importante políticamente lo que pasó ayer en el Senado, esa votación que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas hasta dos mil veintiocho en seguridad pública, pero también es muy importante que lo festeje el gobierno, lo festeja por supuesto que lo festeja, primero, porque le va a dar, va a ganar tiempo para consolidar lo que se supone que es una política seccional de seguridad, que todavía queda nebulosa, pero en fin, le va a dar tiempo. Segundo, porque oculta el fracaso de la actual política de seguridad. Los únicos que no pueden festejar son los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, extorsionados, amenazados por la violencia criminal, que cada vez está más presente en tantas comunidades de la república. Eso es lo que oculta esta votación de extender la presencia de las Fuerzas Armadas hasta dos mil veintiocho. Y ese es el debate, exigirle al gobierno seguridad, que se acabe lo de abrazos, no balazos. El pueblo necesita seguridad y no necesariamente retórica. Bien, voy a unos anuncios y regreso con la primera parte de los comentarios. Don Pepe, venga, amplía tu provocación para que les, ya sea como limón en herida. Mira, Joaquín, es que yo creo que la discusión es irrelevante si está el ejército o no, en la calle. Esa es una discusión política. Para el ciudadano de aquí importa que cambie la política de seguridad. Solo ha facilitado que las que las bandas criminales se conviertan en gobiernos paralelos. No, y no estoy hablando de estados muy lejos. Estoy hablando aquí en la cercanía del Valle de México. Gobiernos paralelos que te cobran derecho de piso, la violencia criminal. Joaquín, la gente quiere soluciones. Y creo, esa es mi creencia personal, que la política de abrazos no balazos es el problema. Es lo que ha facilitado el avance de las bandas criminales. Y no importa que se queden los soldados y la Guardia Nacional hasta que el infierno se congele en las calles. Si no cambian esa política, todo seguirá seguirá igual o empeorando. Bien. Roy. A ver, yo agregaría lo que dijo Pepe, no nomás que quieren soluciones, sino quieren soluciones urgentes, con urgencia. Habría que decirlo. Bueno, mira, pero no voy a negar el fracaso de la política en seguridad, porque a punto de cumplir cuatro años, decir que lo bajamos dos, tres, cuatro por ciento cuando estaba en niveles gigantes, es no haber hecho nada. O sea, también en impunidad. En la Jaime te acaba de decir, los altos grados de impunidad que no han mejorado en años. Así están, así hemos estado y así seguimos. Es decir, el aparato de justicia también está mal. No. Dos mil diecinueve, se crea una Guardia Nacional y le dan cinco años para el presidente para formar una policía, para formar un aparato civil. Lo que pasó ayer fue la aceptación del fracaso de ese programa. Así como el Insabi fracasó, así como muchos programas han fracasado, hay un fracaso en la formación de un aparato civil de seguridad, que no nomás no se va a lograr en el veinticuatro, sino ya tampoco hasta el veintiocho y a ver si lo logran. Aceptado por gobernadores. Mira, Joaquín, de repente el presidente ha dicho últimamente, si se van los marinos de la aduana, van a regresar los que dejaban pasar el fentanilo. ¿Por qué tendrían que regresar ellos? A ver, estás en el cuarto año, los que tendrían que regresar serían policías que formaste para que ahí no dejen pasar fentanilo. Y luego, esta semana nos enteramos que la Marina va a hacerse cargo de la migración en la Ciudad de México. A ver, quiere decir que tu Instituto Nacional de Migración, no el de Calderón, sino el de López Obrador, ese no puede controlar la migración, y esto lo va a quitar. Ya no es decir que era el que tenía Calderón o que son corruptos. Es, quito a los de migración míos, porque están siendo corruptos, porque voy a poner a la Marina. Aquí es el fracaso de los aparatos civiles de seguridad, incluyendo a migración, es lo que nos está diciendo. Sí, y sobre todo si te vas a Chiapas y con el tema migratorio, ya para que entramos en el detalle. Exacto. René. Joaquín, iniciaste el noticiario, el noticiero diciendo fiesta en Palacio. Sin duda, yo agregaría que si no al ritmo de Lionel, Rishi, de fiesta forever, fiesta por siempre, sí de Chicoche. El Senado, lo que sabemos, con mayoría calificada, en su segundo intento avala la reforma militar. Resultados, un bloque derrotado, la oposición vencida y dividida, la moratoria echada abajo, el muro de contención horadado, y la alianza en peligro serio, que también lo mencionaste, Joaquín, de que podría desaparecer. El poderoso presidente Andrés Manuel López Obrador, al punto de inflexión del último año, del último año de gobierno, le faltan solamente dos, prevalece y se proyecta hacia adelante, derrota políticamente a la oposición en el Congreso, como mencioné, y se anota una gran victoria política, que simbólicamente para sus fines tiene el mensaje de proyectarse como invencible, proyectar la invencibilidad de su proyecto y de la cuarta T para efectos de propaganda política y preservación del proyecto mismo. Con el poder de su firma, de su fuerza política desde Palacio, como se dice, por artes políticas, ya sea por oficio, por presiones, amagos e intimidaciones, o tal vez por buenas o malas artes, como también se menciona, o por ofertas irresistibles, o por las buenas intenciones de diálogo, negociación y de concertación, salió victorioso. En lo que hoy señalaste también, como la operación Adán Augusto impuso su política. La línea Maginot de este muro de contención fue derribada por las divisiones panzers de de la Blitzkrieg, Joaquín. El parte de batalla, el parte de batalla fue comandante supremo, misión cumplida. A ver, don Pepe, danos una conclusión, por favor, y continuaremos mañana, ¿sí? La conclusión es que creo que estamos en un debate, estamos debatiendo el tema equivocado, no es el tema político, insisto, y te equivocas, René, ese le importa un comino a la gente, la gente quiere seguridad, y creo que es el tema que deberíamos discutir, y le seguimos mañana. No, no me equivoco, y le seguimos mañana, y mañana lo contraargumento. No me equivoco, porque el otro no se puede soslayar, y porque está en la agenda de discusión, y porque tienes equivocado. Está usted equivocado, mañana en las pruebas nos remetimos, en la contraargumentación. Fuerte abrazo. ¿Cómo ves, Roy? ¿Cómo ves, Roy? A ver, nada más, mira, confiando yo, confiando en que la alianza, confiando que la alianza todavía se va, puede arreglar, creo que para esa posible alianza opositora, el mejor resultado fue el que se dio ayer en el Senado, porque si no hubieran votado ayer en el Senado eso, el presidente hubiera traído este tema hasta el veintidós de enero, con una consulta pública en todas las plazas públicas, mostrando músculo, y mostrando a los, exponiendo a los opositores, como si no quisieran al ejército. En términos de debate político, le hicieron ayer por la alianza, fue lo mejor que le pudo pasar. Gracias, Roy. Gracias, René. No, no, porque ya nos vamos. No estoy equivocado. Ya nos vamos. Una discusión, nosotros la hay a la otra. Permíteme.